Si te daba cuenta, al rey de reyes, tijeraso, para Cristo, al lado de él Prepárate mi hermano, la fiesta va a empezar, y con el nazareno nos vamos a gozar Prepárate mi hermano, la fiesta va a empezar, y con el nazareno nos vamos a gozar Prepárate tu alabanza, nos vamos a gozar, y le daremos gloria al Padre Celestial Y le daremos gloria, y le daremos gloria, y le daremos gloria al Padre Celestial Y a su nombre Prepárate mi hermano, la fiesta va a empezar, y con el nazareno nos vamos a gozar Prepárate mi hermano, la fiesta va a empezar, y con el nazareno nos vamos a gozar Prepárate tu alabanza, nos vamos a gozar, y le daremos gloria al Padre Celestial Y le daremos gloria, y le daremos gloria, y le daremos gloria al Padre Celestial Y le daremos gloria, y le daremos gloria al Padre Celestial Y le daremos gloria, y le daremos gloria al Padre Celestial Y le daremos gloria, y le daremos gloria al Padre Celestial Y le daremos gloria, y le daremos gloria, y le daremos gloria al Padre Celestial Y toda la gloria y toda la honra, al Rey de Reyes y al Señor de Señores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!